Esta noche está la voz y el pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Carlos, muchas gracias. Como lo hemos visto en las últimas horas, diputados y senadores se han enfrascado en una discusión estéril sobre si deben o no parar por la contingencia del coronavirus. Por un lado, los morenistas insisten en no dejar de sesionar y por el otro, los opositores hacen un llamado para seguir el ejemplo de otros países del mundo para evitar el contagio. Pero en el caso de los morenistas, ya salió el peine. Resulta que diputadas como Marta Tagle dieron a conocer que los diputados de Morena no están preocupados por la emergencia del COVID-19, sino por la aprobación de una reforma para normar la reelección de diputados y senadores. Reforma que daría ventajas a quienes hoy forman parte del Congreso de la Unión y que pertenecen al partido oficial. ¿Y cuál sería esa ventaja? Bueno, pues que no tendrían que separarse de sus cargos y tampoco habría sanciones por actos anticipados de campaña. Pero no solo eso. Diputados o senadores que pretendan la reelección podrían hacer uso de recursos oficiales o utilizar sus informes legislativos con fines de propaganda. Pero hay más. La reforma es ilegal porque no se ha presentado ninguna iniciativa ni ha habido posicionamiento de partidos en el Pleno. Se confirma, Carlos, la vieja consigna de quien hace la ley hace la trampa. Y por supuesto que la crítica no solo es por el oportunismo político y por las trampas de Morena. No. El problema es que con las sesiones en plena cuarentena se pone en riesgo a miles de personas que trabajan, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Gracias a ti, Ricardo. Ricardo Alemán, su voz y su pensamiento. Una pausa.